Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis bien. Hoy quiero haceros un vídeo sobre el telescopio espacial James Webb de la NASA que está en órbita desde diciembre del año pasado. Antes de eso quería enseñaros estos libros que tengo de astronomía. Este de National Geographic de la Materia Oscura. Este de Astronomía para Dummies. Y este de Brian Koch, ¿por qué MCA al cuadrado? Que es la fórmula de Einstein del Universo. Antes de eso quería leeros lo que dice aquí en la Wikipedia de James Webb. Y os voy a empezar a leer. El telescopio espacial James Webb, que es el sucesor del Hubble, que es otro que se le puso en órbita no sé en qué año, por la NASA, es un observatorio espacial desarrollado a través de la colaboración de 14 países, construido y operado conjuntamente por la Agencia Espacial Europea, la ESA, la Agencia Espacial Canadiense, y la NASA, para sustituir a los telescopios Hubble y Spitzer. Lleva poco tiempo en órbita. El James Webb ofrece una resolución y sensibilidad sin precedentes. Creo que está en el inferior rojo, para eso habría que entender lo que es el espectro electromagnético. En otro vídeo hablaré sobre eso. Permite una amplia gama de investigaciones en los campos de astronomía y cosmología. Uno de sus principales objetivos es observar algunos de los eventos y objetos más distantes del Universo, como la formación de las primeras galaxias, formación del Universo, el Big Bang y todo eso. Este tipo de objetivos está fuera del alcance de los instrumentos terrestres, con los telescopios terrestres no se puede ver lo que observa el telescopio en órbita. Y espaciales actuales, entre sus objetivos están incluidos estudiar la formación de estrellas y planetas y obtener imágenes directas de exoplanetas. Exoplanetas son planetas que están fuera del sistema solar y supernovas. Entre sus principales características técnicas hay que destacar el espejo primario, compuesto por 18 segmentos hexagonales, que combinados crean un espejo con diámetro de 6,5 metros, un gran aumento con diferencia sobre el espejo utilizado por el Hubble de 2,4 metros, este tiene 6,5 y el Hubble tiene 2,4 metros de diámetro de espejo, el parasol y 4 instrumentos científicos, el telescopio se sitúa en el espacio, cerca del punto de la angra, que ya no tira las soles o no sé qué es, está protegido por un gran parasol hecho de 5 hojas de Kapton, que no sé qué es eso, revestidas de aluminio y silicio, que mantiene el espejo y sus 4 instrumentos científicos principales en temperaturas cercanas al cero absoluto. Creo que está compuesto por oro también, los hexagonales. A evidencia del Hubble, que observa los espectros ultravioleta cercano, visible e infrarrojo cercano, el Jace Webb permite realizar una amplia gama de investigaciones a través de muchos de sus campos de la astronomía. Se ve en el infrarrojo, es lo que estudia, es el espectro. El desarrollo desde 1996, lo denominaron inicialmente como NES Generación Space Telescopio, bueno, aquí se lia un poco, voy a seguir leyendo a ver lo que dice por aquí. El descripción dice, el Jace Webb se inició en 1996, empezó a construir, denominando en principio NES Generación Space Telescopio, basado en la planificación genérica de sucesores del Hubble, al menos desde 1993. En 2002 se le cambió el nombre a James Webb, en honor al funcionario del gobierno estadounidense que fue segundo administrador de la NASA entre 1961 y 1968, conjunto con la NASA y la Agencia Espacial Europea. Aquí dice que el telescopio se espera que tenga una masa de aproximadamente la mitad del telescopio espacial Hubble, aunque su espejo primario, un reflector, es un espejo de reflector, hay dos tipos de espejos, reflectores y refractores. Tendrá una área de recolección aproximadamente cinco veces mayor que el Hubble. Os voy a leer aquí lo que dice también. Comparativas. El deseo de tener un gran telescopio espacial infrarrojo se romenta a varias décadas. En los Estados Unidos se estudió la posibilidad de crear un telescopio de lanzadora, Saffel Infra Telescope Facility, mientras desarrollaba el Space Shuttle, reconociéndose el potencial existente de la astronomía infrarroja de ese instante. También existe la radioastronomía, que estudia el cosmos en las ondas de radio. En comparación con los telescopios de Tierra, se sabía que los observadores espaciales estaban libres de absorción atmosférica, de luz infrarroja, sería como un cielo nuevo para los astrónomos. Está haciendo muchos descubrimientos, hay muchos vídeos en YouTube sobre este telescopio, y es web de la NASA, muy interesante. Desarrollo y construcción dice aquí también, a ver lo que ha descubierto. Si dice por aquí, en internet podéis investigar sobre este telescopio. La participación, la NASA, la ESA y la Agencia Espacial Canadiense colaboran con el telescopio desde 1996. Y bueno, por aquí sería un poco más. Podría hablar un poco más sobre esto. Espero que os guste el vídeo. Un saludo, agur. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!